Damos la palabra a la Presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, Maestra Anacal Gómezón. Adelante, por favor. Hola, hola, muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Por supuesto, agradezco el acompañamiento de las personalidades que están aquí en el presidencio contigo, parte del Comité Directivo y de la organización de esta Expo Construcción 2024. Primero que nada, a los medios de comunicación siempre agradecidos por el interés que tienen en todo lo que realizamos desde esta Cámara. Y hoy están aquí para poder conocer un poquito más de lo que será esta Feria del Constructor 2024. Ya arrancamos el día 28 de abril con los eventos deportivos que fueron con éxito, donde tuvimos la participación de ocho equipos y una convivencia muy familiar y también un pre-festenco para nuestros niños, hijos de todos los clases, los afiliados a nuestra Cámara. Estoy muy contenta de poderles compartir que este año, siempre desde hace siete años se viene haciendo esta Feria del Constructor en conmemoración del Día de la Santa Cruz. Pero este año es un año atípico donde, como todos sabemos, hay elecciones en toda la República y aquí en el Estado también tenemos cambio de Gobernatura y Presidencias Municipales. Entonces, este año, en torno a este festejo del Día del Constructor, lo que tenemos preparado para ustedes a partir del 2 de mayo a las ocho y media de la mañana en el Centro de Convenciones Hilton es lo siguiente. Iniciaremos con una conferencia magistral que estará a cargo de Adrián Gallardo Landeros, quien es un consultor de Seminacional con el tema de infraestructura es desarrollo, quien ha abierto los eventos más importantes de Seminacional y hoy lo tendremos aquí en Chiapas para hablar sobre todo el tema de desarrollo de infraestructura. Posteriormente, tenemos el porte de listón, donde por supuesto habrá presencia de gobierno del Estado, nos acompañará la Secretaria de Obras Públicas de gobierno del Estado, la arquitecta Claudia Bata y por supuesto las personalidades de Seminacional. Nos acompaña el Secretario Nacional de la Semin, así como Vicepresidentes Nacionales de Semin y parte del consultivo de nuestra delegación e invitados especiales como el Presidente Municipal de Tuxla. Y con eso damos paso al corte de listón y al primer foro de candidatos y candidatas a la gobernadora de Chiapas, donde iniciamos con la participación de Eduardo Ramírez Aguilar. Posteriormente tenemos la participación de la licenciada Olga por el frente y Olga Luz Espinosa y terminamos el foro de candidatos a gobernadores con Carla y la SEMA. Eso es la primera parte de este foro a candidatos a la gobernadora. Tenemos un pequeño espacio de una hora de tres a cuatro de la tarde e iniciamos con los foros para Presidente Municipal, donde se presentará como inicio el doctor Francisco Rojas Toledo. Tenemos en intermedios algunos áreas y exposiciones y posterior Salvatore Contalso. Así concluimos el día dos de mayo con esos horarios que estarán ustedes viendo y teniendo a su disposición para que puedan lanzarlo en sus redes y concluimos así la participación del día dos de mayo. El día tres de mayo iniciamos con lo más importante para nosotros los constructores que es agradecer a Dios por el trabajo, por la salud y por lo que hacemos este festejo a las siete de la mañana con la tradicional misa de la Santa Cruz aquí en las instalaciones de la SEMA. Y posteriormente a las nueve iniciamos el registro en el centro de convenciones nuevamente, centro de convenciones Hilton, para tener la última participación de candidato a Presidente Municipal, donde se presentará Ángel Torres. Al terminar esto, tenemos la participación de una conferencia magistral que para nosotros es muy importante, que estará a cargo de la Embajada de Israel, con quienes tenemos un convenio desde hace unos meses. Y como ustedes saben, ellos son punteros en temas hídricos y por supuesto que vendrán a dar una gran convencia magistral en temas de cuidado de los recursos hídricos. Invitados todos por supuesto a esta conferencia también. Y a las once y media de la mañana tenemos un panel de infraestructura con visión al futuro, donde tenemos la participación de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado, la arquitecta Claudia Baca, y la participación de tres vicepresidentes nacionales de la SEMA. El ingeniero Mario Luis Salazar Lascano, quien es vicepresidente de Relaciones Institucionales de SEMA. El ingeniero José Francisco Guajardo Valdez, que es vicepresidente nacional de infraestructura hídrica y medio ambiente de la SEMA. Y el ingeniero Raúl Monforte González, quien es presidente de la delegación Yucatán, que tenemos este panel bastante importante, donde ustedes van a poder escuchar las distintas opiniones que tenemos. Y como podrán ver también tenemos esta participación de vicepresidentes nacionales, visitantes de Montenegro, León, de la Ciudad de México y de Yucatán. Así como por supuesto todos invitados aquí en el Estado. Y con eso clausuramos los eventos de la Feria del Constructor. Quiero comentarles que estarán más de 50 empresas expositoras en este gran evento. Tendremos dos lugares principales, que es la exposición de un lado y el foro donde se estarán revisando las pláticas con los candidatos. Aquí un agradecimiento muy especial a todos los patrocinadores que han hecho realidad este gran foro y este gran panel de constructores. Estas empresas estarán exponiendo, son exposición de maquinaria pesada, de vehículos, todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción y por supuesto algunos afiliados que aparte de ofrecer un servicio, también ofrecen un producto. Así que esperamos que nos visiten la ciudadanía en general, por supuesto estudiantes de las carreras afines a la construcción y por supuesto a todo el público que guste estar con nosotros este día. Lo más importante es que este evento es realizado con mucho cariño para todas las y los afiliados de esta Cámara, que son la fortaleza de nuestra industria y que sin la participación de las más de 650 empresas que están afiliadas a la CEMIC, esto no sería posible. Un agradecimiento muy especial también a todo el equipo que me acompaña, porque sin el apoyo y acompañamiento de este comité directivo y de todos los afiliados de la Cámara, estos eventos no serían posibles.